hola hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a este canal llamado historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero y pues bueno el día de hoy yo me encuentro visitando el ahorrera y pues me he encontrado con grandes ofertas me he encontrado con grandes remates me he encontrado con artículos pues que están rebajados que están a un precio menor de lo que costaban antes entonces quiero que por favor amigos amigas me acompañen a hablar algo de este vídeo estaré realizando un recorrido muy completo por todo el ahorrera pues para encontrar para mostrarles para ver qué hay en remate salimos pues ahorita esto en el pasillo en donde están los electrodomésticos y aquí podemos verlos podemos ver de que se encuentran cafeteras se encuentran freidoras se encuentran pues muchos electrónicos para la cocina que están rebajados podemos ver tostadoras podemos ver sandwicheras hornos y todo todo para calentar los alimentos aquí podemos ver este este no está en remate pero pues vamos a checarlo vamos a verlo este es un hornito y este si está en remate amigos este también es un horno es un tostador podemos ver pues cuánto costaba antes y cuánto cuesta ahora bien pues está muy padre está muy bueno costaba 919 pesitos y ahorita está a tan solo 595 pesitos pues es un ahorro de más de 300 pesos miren este horno también de 1790 a tan solo 1400 pesitos que podemos verlo por dentro podemos ver aquí miren pues que está muy bueno ahorita pues está muy buen precio los hornos porque subieron los hornos amigos ya los hornos casi no bajan de 2000 pesos aquí vamos a ver este refrigerador que también está en remate vamos a checarlo por dentro es un refrigerador grandecito tiene ahí varios compartimentos para guardar los alimentos pues están muy buenos los remates en diversos artículos en diversos electrónicos electrodomésticos y todavía nos falta mucho por encontrar todavía faltan pues muchos remates miren aquí estas ollitas están también a 35 pesitos las tazas estoy ahora aquí en el pasillo donde están los platos en donde están pues todo lo de cucharas todo lo de tenodores todo de sartenes todo de estufas vamos a continuar explorando vamos a continuar recurriendo a ver qué más encontramos bien amigos aquí me he encontrado con este exprimidor de jugos y también está pues a un súper precio vamos a checarlo vamos a verlo cómo viene este pues es un si un exprimidor de jugos podemos ver de que es de cristal este no es de plástico está grueso el cristal se ve muy bueno se ve pues que este sí dura bien acá podemos ver el de plástico pero pues a mí a mí en el personal no me gustan los de plástico porque se rompen con facilidad miren cómo viene el vasito que es de vidrio hay para poner el jugo y aquí pues uno le pone la naranja ahí va moliendo y pues podemos ver que costaba antes 329 pesos y está ahorita a 265 pesos amigos buen ahorro pues sí que están buenos los remates y ahora estoy aquí miren viendo esta lavadora que también está rebajada pues hay muchos hay muchos remates a también en celulares amigos estoy en el departamento de telefonía y aquí están estos teléfonos que también están rebajados que están a precios más baratos de lo que costaban antes hay mucho que encontrar muy buenos remates en celulares en telefonía en electrodomésticos en artículos para la cocina también en ropa amigos miren de a 100 pesos vamos a checar aquí la ropita propieta para niños propieta para bebés propieta también para mujeres y pues voy a estar aquí amigos así que acompáñenme que todavía hay muy buenas ofertas hay muy buenos artículos más remates y sí 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 no no Gracias por ver el video. 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 Vamos aquí a ver qué es esto. Dice... Dice... Calefactor de 899 a tan solo 595 pesos. Este es para los niños. Hay unos juguetes. Se llama Camina Conmigo. Y está a tan solo 999 pesos. Ven aquí estas bicicletas. También para los peques, para los pequeñines. Vamos a ver cuánto cuestan. Vamos a ver pues qué tanto de remate tienen. Miren. Costaban 1700 pesos. Y ahorita están a 1489 pesos. Vamos a que abre estos. ¿Qué son amigos? Ah, estas son unas libretitas. Que vienen con sus plumas. Que vienen con sus lápices. Con sus gomas. Que vienen decoradas para los niños. Para sus escuelas. Y estos costaban... Cuestan 75 pesos. Costaban antes 149 pesos. Estos... Sí amigos. Pues están al 50%. Están a la mitad de precio. Estos son los remates de la horreta. Miren este también de los Avengers. Pues hay de todo amigos. Hay de todo. Ahora sí que están los mejores precios. En los pasillos. En todos los pasillos. Como lo son pues... Pasillo de útiles escolares. Pasillo de juguetes. Pasillo de telefonía. Pasillo de electrodomésticos. Pasillo de la ropa. Y de muchos más amigos. Yo deseo que este video les haya gustado. Comenten. Compartan. Suscríbanse. El día de hoy. Cada quien. Cada quienero. Visitando la horreta. Y encontrando grandes remates. Grandes ofertas. Que son de aprovecharse. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Hasta pronto. Bye. Bye.